La actividad de los padres en Colombia que se les habló un poquito antes y nada, lo primero que se me viene a la cabeza es agradecer por la herencia de la música que nos la dejan en la sangre, la herencia de la cultura, la herencia de las tradiciones creo que eso es lo que se debe celebrar cuando se celebra la existencia de los padres no solamente el que nos dieron la vida, sino que nos heredan lo que somos Bueno, seguimos con más de Arte y Media esta semana, que es una semana de entrega especial a celebrarse ya el próximo domingo, el Día de los Padres, y por eso están con nosotros diferentes artistas que nos roban el corazón, que están en el gusto del pueblo que nos enorgullece, que sean dignamente dominicanos y que además son excelentes padres uno de ellos es un tigre que vuelve loca a las mujeres, ¿verdad? El Cata está con nosotros, bien aplauso, bien aplauso, claro que sí Mira, para empezar me gusta tu flow, así como playera, como que de aquí me voy para Marbella No, pero que primeramente, buenas tardes a todo nuestro público televidente gracias por la oportunidad Wanda, y gracias por lo de volver loca a las mujeres la mujer mía es lo que puede matarme por eso Ah no, pero ya no puedes ser celosa, porque imagínate Ella sabe que es tigre a nivel de, de que claro, hemos puesto el nombre del tigre a nivel mundial de una manera sana, que se sepa que decir que ella loca con su tigre es decir que es un hombre que se merece en su casa toda la atención de una mujer Claro, y además hasta lo tienes tatuado y todo Ah, las rayas Mira, nosotros nos quiero que ponchen acá para ver ahí el tatuaje del Cata porque lo de tigre va ya en el ADN, lo tiene ahí bien sellado, esas son como las líneas del tigre, verdad Esas son como la piel, las rayitas que tiene el tigre Ajá, ajá No vayan a creer que son las cebras ¿Te han dicho que son cebras? No, 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 algo Mira Cata, háblame de esta proyección que vas a tener, me gusta mucho el nuevo trabajo audiovisual que has presentado y el tema no me duele Claro, es un trabajo, primeramente dándole las gracias a los colaboradores como casting en la selección de las modelos, muy buen trabajo hicieron un trabajo con diversas modelos de diferentes países latinoamericanos incluyendo República Dominicana como primicia luego Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, etc. para darle un ajo internacional desde las playas de República Dominicana del Sur agradecido a mi hermano Rancé y todo el apoyo que hubo allí, Freddy Graff una canción con todo el contenido tropical en una canción que dice ¿Por qué hay que vivir el hoy? Porque no sabemos del mañana Claro que sí Mira Cata, yo siento como que de toda la camada de merengueros urbanos que alguna vez estuvieron muy activos ¿Tú eres el único como que te has quedado así, bien puntero? ¿Qué ha pasado? Puntero es el que tira atrás Puntero es el que siempre está arriba en la vanguardia innovándose, actualizándose, haciendo cosas, moviéndose Mira, uno viene de barrio cuando un barrio te apoya, te apoya el otro, te apoya el otro y luego se sabe a nivel de barrio que tú eres un muchacho de calle, de pueblo porque tu jelga lo dice Pero todos ellos también los no Sí, ¿qué pasa? Que a esas personas que te dan esa oportunidad tú tienes que hacerlo sentir feliz, tú tienes que agradecerle ¿Cómo? Demostrándole a ellos ahora y a ti mismo de que ahora ellos merecen junto contigo otro nivel de trabajo, otros territorios ¿Tú me entiendes? Y a tu gente llevarlo a otro nivel contigo porque el que te sigue desde el día uno no deja de seguirte Ok Porque esa persona sabe cómo tú eres, cómo te expresa se da cuenta si tú has cambiado o no pero si esa persona sabe que tú eres el mismo que mantiene tu esencia y que tú lo que has hecho es lograr conquistar otros niveles sociales otros territorios se sienten contigo identificados de que apostaron a quien tiene la bragueta para hacerte trabajo Entonces, pero ciertamente, ¿qué opinas tú del merengue urbano? ¿Está ya en extinción o en cuanto a representación dominicana? Porque internacionalmente, señores, Chino y Nacho, Daddy Yankee y muchísimos exponentes urbanos están comiendo con su dama con el merengue urbano, el merengue electrónico y las fusiones Guarda, yo voy a decir esto mirando la cámara Póngmela de frente ¿Estás ready? Sí, dile para allá Es que esto es una vaina de papeleta La papeleta nada más no es para el patio Cuando tú metes en el patio, tienes que meter en Colombia al mismo tiempo en Venezuela, en Cuba, papeleta No hay papeleta Esto es papeleta O sea que los exponentes urbanos no tenemos el soporte El soporte de meter papeleta Eso es papeleta Y a veces tú tienes el tipo que está ahí que hay papeleta, que es un empresario artístico Pero ahí dice que esta calidad no camina en tal territorio Entonces ahí hay un tranque ya Ok, ok, muy interesante Voy a seguir conversando contigo luego de la pausa No sin antes saber ¿Vas al gimnasio y llevas alguna rutina? Porque te veo delgado No, yo le dejo eso a los que van a la playa a verse bonito y se miran en la discoteca, en el espejo Entonces, lo que ellos están haciendo es yo le estoy picando el ojo a las mujeres de ellos De la barra Vamos a pausa con uno que sí está trabajando en el tema fit, Juan Esteban que nos va a contar sobre la rutina de ejercicios y el estilo de vida de nuestra querida amiga de aquí, de este programazo Arte y Medio y de Telenoticias Gabriela Melo Vamos a ver, adelante ¿Qué tal mi gente de Arte y Medio? Esto es Arte Fit, yo soy Juan Esteban de la Rosa y hoy en estos dos minutos vamos a retar a una persona que necesita tonificar su cuerpo Empezamos por la casa y el reto es para Gabriela Melo Gabriela Melo que posee un cuerpo mesomórfico o prácticamente ella es mesomorfa a nivel de cuerpo Vamos a establecer cuáles son las rutinas y cómo debe de alimentarse para tonificar su cuerpo y verse aún mejor de lo que está en televisión Así que prepárense para que disfruten de todo esto Hoy se va a sudar Papel y lápiz para que anoten la rutina en el día de hoy aquí en Arte Fit Señores, así de sencillo vamos a iniciar con la rutina Antes de cada rutina tenemos que hacer ejercicio de estiramiento o los estiramientos Entonces empezamos los estiramientos Vamos a estirar la espalda Adelante, estiramos la espalda Mi almuerzo es comida normal, dominicana la que preparan en mi casa día a día Vamos a ver si me pongo en estos saludables Juan Esteban Ayúdame Tocamos la punta de los pies Si no va a poder tocar, lo más que pueda Vamos a iniciar con ella La parte de Gabriela que tiene prácticamente más problemas Cuando hablamos de mesomotor hablamos de huesos semisanchos O sea, ella tiene, miren las muñecas completamente finitas Tenemos una parte muy fina arriba Sin embargo, ya la estructura ósea o el tronco es bastante ancha Entonces vamos a trabajar la rutina de hoy de ella, de la parte del tronco por hacia abajo, las piernas para trabajar prácticamente toda esta parte y recuerden que el cuádricep que es el músculo más grande del cuerpo cuando lo trabajamos aceleramos la quema de grasa En el caso de ella tiene 147 libras más o menos queremos que Gabriela llegue a 125 libras bien tonificada para que se vea mejor en televisión Así que vamos a iniciar de una vez la rutina Aquí de ese sillo tomamos dos mancuernas estas mancuernas que sean de un peso ligero vamos a hacer peso muerto El peso muerto es este ejercicio Tomamos la mancorna delante levantamos el pecho bajamos siempre levantando los glúteos bajamos y esto va a trabajar la parte trasera del cuádricep o como dicen a muchos el bíceps femoral vamos subimos uno nos vamos dos ahora es súper sencillo prácticamente los tres ejercicios que hicimos lo vamos a combinar con una banqueta aquí para que puedan hacerlo más fácil y se ejercite toda esta parte y tenemos más grasa vamos a hacerlo de la siguiente forma empezamos subimos bajamos pero en este caso sin peso y con el plus de la banqueta ya para finalizar tomamos ahora un plato de una cantidad de libra que usted pueda dominar y vamos a hacer un giro del dorso para contornear la cintura entonces finalizamos con esto recuerden que pueden seguirme a través de las redes sociales arroba juanesteban tv arroba juanesteban tv también en instagram y por ahí estaré colgando también la rutina que dimos a Garabila Melo en el día de hoy cuatro semanas después vamos a evaluar cuántas libras ha bajado y cómo está tonificando su cuerpo así que finalizamos con esto vámonos Gabriel dale una dos con estilo vamos hace cintura él está gozando mi amor y bailando y nosotros también de tener su compañía seguimos con este especial el día de los padres compartiendo con el cata cata háblame de tu oficio de padre porque ya además de ser artista eres papá de Isabela María de Isabela María mira tú sabes que padre al fin cuando uno es padre uno trata de no poner sus hijos de divulgar claro o comunicar tú lo proteges de la exposición mediática exacto más de este medio que tú sabes que es un medio peligroso sí pero trato de ser todo lo que puedo para mi hija y responsable con mi hija pero tú sabes preparar biberón sabes cambiar pampers mira dime 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 cata mira cuando mi hija nacieron cuando y cuando mi hija esta última nació tengo dos niños porque tienes dos ok la mamá no no le cambia nada eres tú todo yo hasta que después ya le coge confianza de que está un poquito madurita que la vea ay si si es bueno incluso todas sus primeras cosas fui yo desde su baño su primer baño todo lo primero su primer mangudio llama con aguacate yo primero ok todas sus cositas fui yo ok he sido yo su primero todo eso te lo enseñó quien no que te digo la vida uno mirando televisión indagando en google y viendo las cosas uno aprende a hacer y uno no puede tenerle miedo a hacer las cosas ok mira yo te tengo una persona que tenemos en conexión telefónica que quiere pues saludarte y darte un mensaje especial en el día de los padres de que barrio nos llama bienvenida bienvenida adelante buenas buenas tardes hola doña maría como esta más sorprendida yo que tal vez él aquí está su hijo con nosotros cuéntenos un poco de él él me confesó aquí que usted fue madre y padre para él y que usted es la jefa bueno lo de la jefa es relativo ellos le dicen a uno que uno es la jefa pero en el fondo ellos son los que mandan que tú quieres saber porque ese es un hijo para mí especial como yo digo tú uno en un millón bueno me gustaría tener su como usted está ahora mismo en Nueva York verdad su felicitación a este super padre que es padre reciente ahora de una niña de dos meses él me dijo a mí no me hable de doña maría que yo me debarato hoy mismo me derrumbo porque usted su debilidad me confesó el amor tienen que tener mucho cuidado porque me lo pueden hacer llorar y a mí también si yo soy su debilidad él es mi desriengue él es el único varón de cuatro hembras son cinco qué te digo cariñoso buen hijo y por ende buen hijo buen padre buen esposo a mí él me ha sorprendido yo lo digo y te lo digo mi hijo felicidades en el día del padre tú a mí me has sorprendido como padre porque la paciencia no es precisamente un don que él tenga y sin embargo esa niña lo pone a él nítido finito pasa mala noche celoso de él de su niña de todo de lo que come de lo que no come de si camina de que si gatea de que si duerme de que si respira el colmo de decirme a mí que él le ve si ella está triste o no y tan pronto él detecta eso no pero ahí él la votó es sumamente ahora claro que yo estoy perdida con la nena también claro claro cata pero dile una palabra a tu madre que está en conexión telefónica desde Nueva York es una sorpresa que te teníamos feliz de tener las tres Santa María mi madre sabe que lo es todo para mí que yo he querido que mi hija lleve su nombre porque ojalá yo me vaya primero que ellos dos ojalá siempre se lo he dicho a ella que quiero si algún día pasa eso quiero ser el primero porque no quiero ver ninguna de esas cosas en mi vida antes de de esas dos María y que nada que hoy día del padre aprovecho este momento que mi madre esté en línea que mi hija está ahí felicitar a mi padre también y a todos los padres dominicanos buen temporada día del padre mamá que te puedo decir verduga nada bueno mi hijo está tu hablado vamos a hacer lo mismo que el tiempo estamos hartos de llorar aquí óyeme sal de ahí que a ti te gusta mucho ese país ajeno sal de ahí ya voy ya voy ya voy pero déjame decirte que yo no sé quién me jala más si ññequita o tú tú bueno eso es oh Dios mío esto esto ha sido sorprendente yo también quiero ofrecerle una felicitación a todos esos padres que saben hacer su rol de padre y exhortarte hijo mío que no te quedes en el lenglón de proveedor y de padre que que por lo menos se visualiza vete un poco más allá permítale a tu hija ser más que tu hija tu amiga tu confidente tu hermano todo que tenga todo eso en ti tú sabes para qué para que la tengas para toda la vida aún se casa estará siempre en ti porque papá se lo dio todo eso es lo único que tengo para decir eso va y no es pistola así como tú eres mi amiga ella va a ser mi pana full ok apuétale ahí están ahí están las palabras de doña María doña María que es la madre del Cata en esta sorpresa especial por la semana del día de los padres y Cata está emocionado conmocionado y feliz porque el vínculo de amor que hay es innegable entre ellos vamos a una pausa comercial retornamos en breve ahí está señores compartiendo nosotros con el Cata bueno para despedir Cata un mensaje en el día de los padres a todos esos padres verdad y que los que no están muy cerca de sus hijos es una nueva oportunidad y los que sí bueno claro que sí a todos los padres dominicanos que estén en el exterior en el interior aquí donde quiera que estén esos padres dominicanos felicidades papá y a los que van a ser padres felicidades porque ya usted es padre y a los que son serán han sido fueron siguen siendo padres donde quiera que estén felicidades papá bueno pues nosotros más que contentos de compartir contigo felicitarte por tus featuring con Yuri con Wyclef Gym vienen muchísimas cosas con el Cata y mañana mañana al final estaremos diciendo el ganador para conocer a Robinson Díaz el cabo que estará con nosotros el viernes mañana mañana decimos la ganadora del concurso del cabo y mañana nuestro invitado es Nipo así que espero su sintonía seguimos con más respeto esta noche esta noche se va a gozar esta noche se va a ver oye ma esta noche va como es esta noche la ganadora a la ganadora que estará